El momento Es el bueno, es el bueno Ya no sé si no ¡No! ¡No! ¡También es chismino! ¿Qué? ¿Qué asistías con alguien? ¡Toma, toma! ¿A la llora de limpieza? ¿Qué vino? Señorita Fini ¿Y quién investigó este caso? ¿Quién investigó este caso? A ver, aquí hay algo que impactan. Tenemos un video porque ellos saben que sus mujeres no siguen. Así es. ¡Vamos a ver videos! ¿Qué es eso? ¡Eres una cochina! ¡No la conozco! ¡Así al público son parejas! ¡Eso, beso, beso, beso! Pero acá, eso no es un tonto. Este caso se llama la venganza, entonces. ¿Por qué? Porque vamos a ver videos. ¡Eso, beso, 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 beso! ¡Eso, beso! ¡Eso, beso! ¡Ese, beso, beso! ¡Eso, beso! ¡Eso, beso! ¡Eso, beso! ¡Otro aplauso!